Música Una de las primeras barreras o preconcepciones que tienen los profesores es que creen que solamente se trata sobre la enseñanza, no, pero que también se trata sobre el aprendizaje O sea, el fondo es un proceso actual con enseñanza, aprendizaje En la segunda sesión vamos a lidiar un poco sobre el tema de las historias o los problemas para poder medir bien el aprendizaje de los alumnos Una de las buenas herramientas y útiles para poder realmente asegurarnos que no existan estas barreras o estas preconcepciones es tener buenas herramientas de evaluación Una de las primeras barreras o preconcepciones que tienen los profesores es que creen que solamente se trata sobre la enseñanza No, pero que también se trata sobre el aprendizaje O sea, el fondo es un proceso actual con enseñanza, aprendizaje Una de las buenas herramientas y útiles para poder realmente asegurarnos que no existan estas barreras o estas preconcepciones es tener buenas herramientas de evaluación En el fondo es saber preguntar o hacer las preguntas adecuadas o correctas para que el alumno se dé cuenta de que en el fondo no ha aprendido nada Una vez que ocurra esta barrera que se rompe, de que se dan cuenta realmente que no se está aprendiendo algo significativo hay que diseñar los cursos en base a esta nueva manera de enfoque, de pensamiento crítico y pensamiento creativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!